Toda la premisa, toda la premisa de los bancos digitales es que en la medida en la que no tienes que invertir en infraestructura física, es decir, en sucursales, no tienes que hacer una inversión como la que tenemos los bancos actualmente. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de clientes, entre más volumen tengas, el costo de atender a cada uno de ellos se abarata en promedio. Entonces, sí te permite esto reflejarlo con unas mejores tasas en la remuneración, como las fintechs acabas de mencionar, o otorgando unas tasas más baratas para el crédito. Entonces, sí puedes repercutir ese beneficio de ahorro en que es mucho más fácil operar una plataforma digital que un banco físico. Esos ahorros sin duda se repercuten a los clientes. Por eso es que es una opción diferenciadora, por eso es que es un mercado que viene creciendo, porque claramente algunos jugadores en este segmento lo han hecho muy bien y se ha demostrado que el modelo puede funcionar. ¿Debemos de poder remunerar mejor o debemos de poder cobrar menores tasas cuando demos crédito, gracias a que se tiene un menor costo de operación? Ya la tasa que definamos, ya veremos más adelante qué tan agresivos vamos, pero sí, sin duda, es parte del plan de negocios, te diría, de cualquier fintech típica que va al segmento de individuos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!